Las mujeres estamos juntas para seguir venciendo obstáculos. Organizadas. Porque aprendimos que es el mejor camino. Listas para dar batalla. Y entre todas decimos, basta. 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 Al cáncer de mama. El 90% de los casos de cáncer de mama se puede curar si se detecta a tiempo. Hacete el chequeo médico anual. Esta es otra lucha de todas. Gracias por ver el video.